¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Compañeros y compañeras, venimos aquí a decidir qué vamos a hacer a partir de ahora y hasta siempre. Entonces, a largo y costo plazo, pero para pensar en qué vamos a hacer. ¿De acuerdo? De modo que, como esto es una asamblea, tenéis que ir proponiendo ideas que consideréis oportunas acerca de lo que creéis que podemos hacer. Podemos hacer muchísimas cosas porque esto está petado. Así es que, empezar a hablar, que hemos venido aquí para eso. Proponer. Quien quiera proponer cosas que se haga, que venga aquí y tiene el megáfono para hablar. Quiero ver esas manos levantadas, por favor. Bueno, yo quiero decir una cosa. Bueno, vamos, vamos. Estoy orgulloso del paso que ha pintado Murcia. Me siento orgulloso de ser murciano y de tener esta gente que murcia, que vaya a su mesa. Vamos a ver los problemas que tenemos en este país, en esta comunidad, que son muchos. Tenemos los ayuntamientos arruinados. Todos los ayuntamientos en España están arruinados con una deuda exagerada. En Madrid, el alcalde, el alcalde, el alcalde de Madrid ha dejado una deuda, callando, de 7.000 millones de euros. Y después lo hacen y difícil. ¡Coño, ve! ¡Cállate, coño! ¡Me puedes callar que estoy poniendo daño aquí! ¡Bravo! ¡Me te caes, coño! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Esto, hemos dicho que todas las personas pueden proponer. Para proponer, a veces también nos tenemos que expresar. Llevamos mucho tiempo calladas. Entonces, cuando podemos juntarnos y podemos expresarnos, es normal que queramos decir muchas cosas. Así que vamos a darnos el tiempo que nos necesitamos. Si el que quiera hablar, que levante la mano y que hable. Yo estoy hablando aquí, aparte de lo que han dicho los compañeros, de lo que se va a hacer. Estoy hablando de los problemas que tenemos. Que es el problema gordo que tenemos. La juventud no tiene trabajo. Tenemos unos políticos corruptos. ¡O no! ¡Coño, dímalo! ¡Sí! 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 Voy a acabar, voy a acabar con esos políticos corruptos. Presidente, me están diciendo que tengo que ser muy breve. Mira, hay un paro, no me sé que os diga el paro que hay. Porque está toda la juventud en paro. E incluso personas de 50, 55. Es decir, una gente que se ha entre por todos lados. Todos los políticos, los políticos han hundido el país. Y tanto los de izquierda como los de derecha han hundido el país. ¡Nosotros! ¡Nosotros! Lo voy a hacer muy breve porque no tengo, pues tengo un tiempo para mí. ¡Nosotros, el pueblo, tenemos en nuestras manos acabar con estos chorizos! ¡Podemos hacerlo! La solución para hacerle, hacerle fuerza al gobierno. Porque esto no vale para nada si no lo seguimos. Lo que decíamos de hacer, según mi punto de vista, sería el país dejarlo totalmente paralizado. ¡Entonces, se bajarían los pantalones! ¡Eso! ¡Puedo hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos llevarlo a cabo! ¡Y acabamos con estos chorizos! ¡Porque ya sabemos que a la cárcel no van a ir! ¡No van! ¡No van a la cárcel! Bueno, le dejo el paso a vos, compañeros. Gracias. Compañeros, hemos recibido noticias de bastantes ciudades españolas que están haciendo lo mismo que nosotros o algunas han tomado ya decisiones. Con lo que vamos todos juntos a hacer lo que están haciendo todas las ciudades de España. ¿De acuerdo? Y lo que se pretende es proponer lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿De acuerdo? La gente puede intervenir, comentar cosas, pero se trata de qué vamos a decidir. Si decidimos quedarnos, ¿qué decidimos hacer? Y que no haya miedo a decidir lo que sea. ¿De acuerdo? ¡No! 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 Bueno, compañeros.